Dile que diga a todos hermanos, amén, bienvenidos todos en el nombre poderoso del Señor en esta preciosa hora, cuantos están contentos hermanos, amén, cuantos están contentos hermanos, amén, alabados sea de ese amén un poco triste, amados hay que estar alegres, hay que estar gozosos, podemos estar pasando cualquier situación, cualquier cosa, pero la alegría del cristiano tiene que permanecer en el nombre poderoso del Señor, pero muchas veces nosotros por cualquier cosita hermanos nos sentimos tristes y no queremos adorar al Señor y las cosas no, aquí en todas las cosas hermanos, en toda situación que estemos cruzando hay que adorar al Señor, bienvenidos todos en esta hora vamos a ir a la palabra del Señor, estos 15 minutos que tenemos, vamos a leer la palabra del Señor, el libro de Hechos y el capítulo 14, versículo 21, vamos a estar leyendo los poderosos versículos de la palabra del Señor, Hechos 14, versículo 21, en esta hora, Dios bendiga a los hermanos que los están viendo ya, Dios les bendiga de manera muy especial, en esta preciosa y hermosa hora, gloria a Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, cuando lo tenga el hermano, tengo fuerte, gloria a Dios al Señor, en esta preciosa y hermosa hora, cuando lo tenga, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios lo tiene, la palabra del Señor, se le den, con reverencia lo del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. La palabra del Señor dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Lístera, a Iconio y a Antioquia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Hasta ahí oramos, Padre en el nombre de Jesús, en esta hora Dios mío venimos delante de su presencia, dándole gloria y alabanza y adoración, Señor, en esta hora. Dios mío del cielo, Dios mío glorioso, en esta preciosa noche hemos leído su palabra, para juntamente con este pueblo, Señor, en esta hora, Dios mío, le alabamos y glorificamos su santo nombre, Padre Celestial. Dios mío de gloria, Dios mío bendito, ayúdanos en gran manera, háblanos de una manera especial. Solamente quiero ser un canal, Señor, para que su palabra se predique, Dios mío, en esta preciosa hora. Use mis labios en esta preciosa hora, Dios mío, que todos los que en esta hora, Dios mío, mis labios hablen, sea permitido por usted, Dios mío. Se lo pedimos en su nombre bendito. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Puedes tomar asiento dando un fuerte gloria a Dios, el Señor. Gloria a Dios. En esta preciosa hora. Vemos en esta palabra, hermano, vamos a estar siempre bajo la unción del Espíritu Santo de Dios arriba del tema, sufrimientos y tribulaciones. Sufrimiento y tribulaciones. Hermanos, vemos en estos versículos, si nosotros vamos, hermanos, a... Primero, leemos todo este capítulo 14 del Libro de los Hechos, lo vamos a dar cuenta, amados hermanos, de algo tan grande, tan poderoso, de que estos discípulos, o sea, Pablo y Bernabeo, en los discípulos todos, hermanos, fueron hombres que aprendieron, hermanos, a sufrir, aprendieron a vivir el verdadero Evangelio, hermanos, el cual nosotros, hermanos, aún no hemos comenzado a vivir. Aunque ya hayamos tenido mucho tiempo de estar en el Evangelio, pero todavía somos niños, no hemos aprendido a caminar en el Evangelio, no hemos aprendido a ser cristianos maduros en el nombre poderoso del Señor. Somos cristianos, hermanos, amados, y maduros, alabados sea Dios, aunque tengamos mucho tiempo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros no pasamos prueba, no pasamos tribulación. ¿Saben qué es lo que nos hace fuertes a nosotros? Es la tribulación, es la prueba, es las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Alabados sea Dios, eso nos hace fuertes, eso nos hace, amados hermanos, verdaderos cristianos que por nada vamos a andar llorando, alabados sea Dios. Y ahora ese es el problema que está pasando, que ahora los cristianos de ahora, por cualquier cosita estamos llorando. Por cualquier cosita, hermanos, no hayamos que hacer, por cualquier cosita, amados hermanos, lo primero que hacemos es, amados, tirar la toalla y salir corriendo, alabados sea Dios. Pero, amados, la tribulación, la prueba, alabado Dios, los hace a nosotros, amados, crecer espiritualmente, alabado Dios. Así es que, hermanos, hermanas, que estén esta noche, en este lugar, si están pasando situaciones difíciles, manténgase firme, adorando el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Aleluya. Amados, cuando los mantenemos firmes, es, amados, cuando nosotros en el momento de la prueba, en el momento del dolor, nosotros venimos al culto, y venimos y adoramos a Dios, glorificamos a Dios, y le damos gloria y alabanza al Dios eterno, al Dios poderoso, al que el diablo haya dicho cualquier cosa de nosotros. Pero nosotros adoramos, alabamos a Dios, y le damos a entender al diablo, que el grande, el que va con nosotros, se llama Jesús de Nazaret, el que venció, en la cruz del Calvario, alabado sea Dios, porque Él venció, nosotros también, somos más que vencedores. Aleluya. Porque si Jesús no hubiera vencido, amados hermanos, nosotros, nos fuéramos derrotados también. Pero Él venció en la cruz del Calvario, y si Él venció, por eso es que nosotros somos vencedores. ¡Vencedores! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero amados, ¿cuándo es que nosotros somos vencedores? ¿Cuándo es que un atleta sabe que se ha ganado la corona? ¿Cuándo se ha quedado dormido allá en casa? ¿Cuándo es que un boxeador sabe que se ha ganado la corona? ¿Cuándo, amados hermanos, está sentadito en la silla y a patas cruzadas solo viendo la pelea? No, de ninguna manera, cuando se mete al río y comienza a pelear, a pelear y a pelear, hasta que se termina la pelea, alabado sea Dios, ahí se da cuenta de quién es el que gana, bendito Dios, aleluya, así también es el cristiano, amado, alabado sea Dios, nosotros, como cristianos, aleluya, debemos de pelear, pelear, hasta el final, alabado sea Dios, porque hasta el final es que vamos a alcanzar y a vencer en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Pablo, amados hermanos, aquí, vemos, si usted ve desde el versículo 1 del capítulo 14, ahí nos vamos a dar cuenta, amados, que Pablo era un hombre, amados, que estaba dispuesto a sufrir por Cristo, alabado sea Dios, que ir hasta la muerte por Jesús, aleluya. ¡Aleluya! Si yo les preguntara, o los preguntara en esta noche, amados, ¿cuántos estamos dispuestos a sufrir por Cristo hasta la muerte? ¡Aleluya! ¡Qué silencio! Alabado sea Dios, y entonces, ¿dónde estamos? ¿Estamos parados en la brecha, o solamente estamos medios, medios pegados con saliva? El cristiano tiene que estar pegado en la roca, bien pegado, bien cementado, alabado sea Dios. El diablo puede hacer cualquier cosa de nosotros, pero nosotros tenemos que mantenerlos firmes en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Amados hermanos, Pablo y Bernabé, no eran, amados, personas que se dejaban llevar por cualquier viento de marea, ¡no! Sino que se mantenían firmes, ellos sabían a quién habían creído. ¡Aleluya! Amados, aquí vemos que Pablo, amados, y Bernabé, viendo, amados hermanos, a un paralítico, un hombre que estaba allí en una silla de ruedas, y Pablo viéndolo fijamente, le dice, ¡Levántate! Y aquel hombre, dice en la Biblia, que se levantó, se puso en pie, alabado sea Dios, ¡Aleluya! Oiga, y aquellos hombres, amados, de aquellas ciudades, no le aplaudieron a Pablo, los meros, meros de que estaban allí en esa ciudad, pero la gente, cuando vio, amados hermanos, aquel milagro que Dios había hecho, a través de Pablo, alabado sea Dios, dice en la Biblia, que aquella gente, dijeron, estos son dioses, estos son dios, y Pablo y Bernabé, viendo aquellas cosas, se levantaron los despidos, y, amados, se tiraron en medio de la multitud, y le dijeron, varones, nosotros somos igual que ustedes, alabado sea Dios, no nos digan que somos dioses, ¡no! ¡Porque somos igual que ustedes! ¡Aleluya! Imagínense, amados, si Pablo Bernabé fuera como, algunos locos que andan por ahí, que a penitas, amados hermanos, Dios tiene misericordia y salva, y sana a alguien, amados, de un dolor de cabeza, y ya, amados hermanos, se creen los grandes, se creen los famosos, y ya después, amados hermanos, ya no oran por nadie, si no les pagan por el milagro, Dios reprenda al diablo, amados hermanos, los milagros no se compran ni se venden, Jesús de Nazareno, Pablo en la cruz del Calvario, alabado sea Dios, hay poder en el nombre de Jesús, en esta hora, Pablo y Bernabé se dieron cuenta, de que la situación, que aquella gente pensaba de ellos, que eran dioses, pero Pablo era un hombre firme, era un hombre que sabía que Dios lo había llamado, para que preguenara la palabra del Señor, alabado sea Dios, y amados hermanos, cuando aquella gente, los magistrados, o aquellos grandes fielos, amados hermanos, esta situación, alabado sea Dios, les sobraron la espalda a Pablo, no, los apedrearon, apedrearon a Pablo, y los sacaron, bendito Dios, aleluya, y cuando estaba ahí, amados medios muertos, lo dejaron, alabado sea Dios, y Pablo se levantó, y siguió, amados hermanos, amados, siguió, a predicar, y le fue, a decir a aquellos hermanos, y aquí en este versículo 21, y después de anunciar, el evangelio, aquella, en aquellas ciudades, y a ser muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono, y Antioquia, confirmando, los ánimos, de los discípulos, exhortándoles, a que permaneciesen, en la fe, diciendo, es necesario, que a través, de muchas tribulaciones, entremos, en el reino de los cielos, amados hermanos, en el evangelio, vamos a sufrir, en el evangelio, vamos a llorar, en el evangelio, vamos a pasar, momentos difíciles, momentos duros, en la vida, amados, sea Dios, cuando lo creen, en esta hora, amados, nosotros pensamos, que el evangelio, amados, es todo color de rosa, no, si hay espinas, también, los hermanos nuevos, que están comenzando, a caminar, en este camino, van a pasar, situaciones difíciles, van a pasar, situaciones duras, en este camino, pero grande Dios, el que va con nosotros, que nos va a ayudar, a seguir adelante, a pasar el desierto, y cuando estemos, al otro lado, del desierto, allá vamos a cantar, el himno de victoria, alabados a Dios, porque no solamente, nos vamos a quedar, en el desierto, sino que vamos, a cruzar al otro lado, y cuando crucemos, al otro lado, va a estar la victoria, alabados, en Dios, en esta preciosa hora, aleluya, así es que, iglesia, necesitamos, estar firmes, firmes, en el nombre, poderoso del Señor, gloria a Dios, pero ese es el problema, de hoy en día, que nosotros, amados hermanos, no estamos firmes, en el Señor, cualquier cosita, amados, lo desbarata a todos, cualquier cosita, amados, los hace, desistir del evangelio, amados hermanos, cualquier cosa, a nosotros los hace, amados, dejar el evangelio, amados, cuanta gente, allá afuera, usted ve, casi la mayoría, de gente, hermanos, que usted ve, y se le acerca, ellos dicen, si yo ya fui cristiano, casi todos, ahora ya no, ya no hay, personas, que no conocen de Dios, casi todos, la mayoría, de gente, ya conoce de Dios, y ha estado, en una iglesia, y por cualquier cosa, amados hermanos, amados, quizás se ha salido, alabado, porque el evangelio, amados hermanos, cuando nosotros, estamos firmes, no los tiene que mover, nada, bendito Dios, aleluya, no se lo creen, en esta iglesia, amén, aleluya, y que esto, amados hermanos, no es que, no es que la prueba, se vino dura, si es que, quien le dijo a usted, que esta era fácil, amados, si es que vamos a tener, tribulaciones, situaciones difíciles, situaciones duras, en el evangelio, aleluya, hermanos, si no, si no estos hombres, no hubieran sufrido, como ellos sufrieron, y quienes somos nosotros, para que no pasemos, para que no suframos, para que no, amados, vivamos situaciones, difíciles, en nuestra vida, amados, gracias a Dios, que aquí nosotros, somos líderes, para predicar, la palabra del Señor, gracias a Dios, que aquí somos, libres, para venir al templo, campante y sonante, podemos venir, por esa calle, amados, escuchando alabanza, todo volumen, carro, y no hay problema, alabados, sea Dios, imagínense, ni así, que tenemos la libertad, de venir al culto, no venimos al culto, alabados, Dios, amados, imagínense, si tuviéramos, amados, persecuciones, por venir a adorar al Señor, usted cree que viniéramos al culto, imagínense ahora, por cualquier cosita, ponemos pretextos, que no vamos a ir al culto, imagínense, si tuviéramos persecuciones, esa fuera la gran excusa, que pusiéramos, no, es que me da miedo, que el policía, me agarre, alabados, y a Dios, amados, esa es la situación, de que Pablo anima, aquí le dice, estemos amados, confirmando, los ánimos, de los discípulos, exhortándoles, a que permanecieran, en la fe, y diciéndoles, es necesario, que a través, de muchas tribulaciones, tribulaciones, entremos, en el reino de Dios, aleluya, de muchas tribulaciones, hermanos, es necesario, para poder, entrar, en el reino de Dios, cuando quieren, entrar al reino de Dios, aleluya, de verdad, queremos entrar, al reino de Dios, pues para entrar, al reino de Dios, hermanos, tenemos que sufrir, quizás, ahorita, no hemos sufrido nada, pero pueda ser, que vengan situaciones, difíciles, que a nosotros, los amaren, manos atrás, y los pongan, en una pared, ahí, bendito Dios, aleluya, que los van a matar, alabados sea Dios, aleluya, y será que ahí, cuando los tengan, ya en un muro, amados hermanos, ya para matarlos, será que vamos, a seguir diciendo, que somos evangélicos, alabados sea Dios, hermanos, sé que esta situación, no es, amados hermanos, de estar jugando, el evangelio, no es ningún juego, y esa es la situación, que mucha gente, agarra el evangelio, como juego, bendito Dios, agarra el evangelio, amados, que ahora quiere, mañana no, y ahí está, que ahora soy buen cristiano, alabados sea Dios, porque yo he visto, cristianos hermanos, que un ratito, son una llamarada de tuza, que yo soy aquí, que yo soy allá, brincan y saltan, y ya van a las lenguas, alabados sea Dios, y el momentito, ya no se ve, por cualquier cosita, ya no se ve, hay en la iglesia, alabados sea Dios, eso le llamo yo, cristiano, tetusa, alabados sea Dios, aleluya, que solo somos una media, y amarada, y un ratito, y ya después, ya no se miren, en la iglesia, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que ser, verdadera cristiana, verdadera hija de Dios, firmen el Señor, alabados sea Dios, echar raíces, en el evangelio, pero ese es el problema, que nosotros no echamos raíces, en el evangelio, como que es que nos han sembrado, en una maceta, ¿sabes que cuando sembramos un palo, en una maceta, no olan las raíces, hasta donde llega la maceta, y ahí se hace la gran pelota, y nada, pero cuando, amados hermanos, amados, el cristiano, se funda en la roca, amados, las raíces, se expanden, encima de la roca, y ahí se agarra, se ancla, alabados sea Dios, ese es el verdadero cristiano, que vengan los que vengan, vengan ríos, lo amenacen, que lo van a matar, pero él se mantiene firme, alabando el nombre poderoso del Señor, le dice el marido, que la va a dejar a la hermanita, ella se mantiene firme en el Señor, le dicen hermanas, que la va a dejar al hermanito, se mantiene firme en el Señor, adorando el nombre poderoso de Jesús, alabados sea Dios, algunos han de decir, no es que el hermano, no está viviendo, no está en mis zapatos, pero si queremos, entrar al cielo hermanos, tenemos que sufrir, todas estas cosas, pero quizás si, yo quizás no estoy, en los zapatos de alguien, que está pasando esa situación, pero si quiero ir al cielo, tengo que mantenerme firme, en el nombre poderoso de Jesús, esa es la cosa amados, que si yo quiero ir al cielo, amados, tengo que mantenerme firme, en el nombre poderoso del Señor, eso es algo sencillo, amados, que yo les puedo poner, y hay muchos ejemplos, amados hermanos, amados, que nosotros, podemos cruzar, y nosotros, mantenerlo firme, en el Señor, tantas cosas, que nos están en este cuerpo, y están en este mundo, que cualquier cosa, nos puede venir a nosotros, pero cualquier cosa, que venga, cualquier prueba, que venga, cualquier sufrimiento, que venga, a nuestra vida, mantenerlo firme, en el nombre poderoso de Jesús, poderoso Dios, amén, así es, creo que algunos, hermanos de aquí, dicen, no, el pastor es muy, es muy, es muy fuerte, con la palabra, pero que podemos hacer, hermanos, yo muchas veces, lloro, y llego allá, y le digo, Señor, ¿por qué? Muchas veces, amados, yo siento, que la palabra, es fuerte, pero yo digo, amados, el Señor, y el Señor, amados, a través del Espíritu, me dice, es para que sean, verdaderos, cristianos, para que se mantengan, firmes, en el nombre poderoso, del Señor, aleluya, quizás algunos, dicen, hermanos, no tiene amor, ¿cómo no? Si yo los amo, yo siento, algo especial, por ustedes, pero la palabra viene, tenemos que predicarla, al amados de Dios, porque si yo no los amara, les engañara, les dijera mentira, no, yo no puedo decirles mentira, yo tengo que hablar, la palabra, que el verdadero evangélico, tiene que sufrir, tiene que pasar, por momentos difíciles, momentos duros, al amados de Dios, porque esto es así, el evangelio es así, el evangelio es de sufrir, y no es, amados hermanos, amados, solamente nosotros, la iglesia de hoy en día, que va a pasar esa situación, en el Estado, si estos hombres, en el, en el Antiguo Testamento, sufrieron, pasaron situaciones difíciles, que las cuales nosotros, no hemos pasado, imagínense, estuviéramos en el tiempo, de Sablo, cuando era Sablo, de Tarso, amados, que dice la Biblia, que agarraba a los cristianos, y los arrastraba, y aquellos hombres, se mantenían firmes, en el nombre de Jesús, imagínense, esta gente, se mantenía firme, y ahora nosotros, porque no vamos, a mantenerlos firmes, si estos grandes hombres, de la Biblia, tuvieron que sufrir, tuvieron que padecer, por el Evangelio, y ahora, porque nosotros, no debemos de sufrir, pasar en situaciones, difíciles, si queremos, entrar al cielo, hay que padecer, en el nombre poderoso, de Jesús, cuanto lo creen, si queremos, entrar al cielo, de la iglesia, hay que sufrir, hay que padecer, hay que pasar, situaciones difíciles, imagínense, hermanos, nosotros, aquí los amamos, aquí cuando venimos, nos damos un abrazo, alabándose, Dios, todo hay paz, esa armonía, amados, vamos afuera, predicamos, salimos, y no hay nada, no, amados hermanos, las situaciones, que nosotros pasamos, amados, no son comparadas, con las que estos hombres, pasaron, cuando usted esté pasando, la prueba, acuérdese, del martirio, de nuestro amado, salvador Jesucristo, amados, que como sufrió, como padeció, por nuestros culpas, por nuestros pecados, y ahora nosotros, tenemos que sufrir, padecer, amados hermanos, si queremos entrar, ser verdaderos cristianos, aleluya, sabe ahora, lo más, de la gente, lo más fácil, que agarra, dicen, no, es que aquí en esta iglesia, no hay amor, me voy para la otra, allá a la vecina, un mes está allá, y para el otro lado, no, es que aquí no me gusta, voy a pasar al otro lado, allá a la otra, es que la cosa no es, amados hermanos, que a nosotros lo guste, es que amados, nosotros debemos de buscar, amados hermanos, la presencia del Señor, debemos de buscar, el camino, amados, que lleva, a la salvación, aleluya, alabados sea Dios, amados, aleluya, y para mantenerlos firmes, en el nombre poderoso, de Jesús, fundamentarlos, en un lugar, y echar raíces, amados hermanos, y trabajar, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, amén, pero ahora, amados hermanos, amados, es lo que menos queremos hacer, trabajar en la obra del Señor, alabados sea Dios, ahora no queremos hacer nada, para la obra del Señor, alabados sea Dios, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, amados, trabajemos, en la obra bendita, del Dios de los cielos, aleluya, sino que ya andamos murmurando, diciendo, no, yo no quiero, yo estoy cansado, no, si es que Dios lo llamó, para que trabajemos, en la obra del Señor, aleluya, cuando lo creen, esta tarde hermanos, amados, sufrimientos, tribulaciones, debemos de pasar, sufrimientos, y tribulaciones, alabados sea Dios, debemos de pasar, todas, esas cosas, pero debemos de mantenerlos firmes, en el nombre poderoso del Señor, la fe de nosotros, tiene que ser, amados, si algo nos pasa, morimos, hermanos, sabemos que vamos con el Señor, y amados, cualquier cosa que pase, alabados sea Dios, no va, lo único que puede hacer, cualquier sufrimiento, que estemos pasando, es llevarlos a la muerte, verdad, eso es lo único, que puede hacer cualquier cosa, por muy grande, o a cualquier otra cosa, llevarlos quizás a la cárcel, alabados, pero nosotros, mantenernos firmes, en el nombre poderoso del Señor, estos están dispuestos, a sufrir, tribulaciones, por Jesús, por la obra del Señor, están dispuestos, hermanos, que bueno, hay que luchar, hay que seguir adelante, peleando la buena batalla, de la fe, que mantenerlos firmes, hermanos, en lo que hemos creído, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, metamos en tiempos, hermanos, difíciles, muchas veces, para la iglesia, pero debemos, de mantenerlos firmes, en el nombre poderoso, de Jesús, porque grande, es el que está allá arriba, esperándolos, para poder, que estemos, tener ese encuentro glorioso, con cada uno, de nosotros, les animo, a todos hermanos, a seguir adelante, de que no desmayemos, por nada, porque Cristo, viene pronto, amén, venga lo que venga, en nuestra vida, mantenerlo firme, en el nombre de Jesús, ese es mi deseo, y ese es mi consejo, hermanos, que no desmayemos, en vez de desmayar, agarrar fuerza, en el nombre poderoso, del Señor, aunque el diablo, diga cualquier cosa, de nosotros, mantenerlo firmes, en el nombre de Jesús, por el Pablo, ese fue el consejo, que llevó a aquellos, discípulos, dijo, anímense, anímense, en el nombre de Jesús, de Nazaret, al amado sea Dios, tribulación, entre, porque es necesario, que amados hermanos, hayan tribulaciones, en nosotros, para poder entrar, al reino de los cielos, en esta noche, damos gracias al Señor, por esta palabra, Padre, muchísimas gracias, en esta tarde Señor, por esta palabra, que hemos predicado, Padre, le pedimos Señor, que animes, a mis hermanos, anímelos Señor, a seguir hacia adelante, peleando esta buena batalla, de la fe, no permita Señor eterno, que nada, los haga desestir, de este camino Señor, mantenga firme, Padre celestial, mantén firme, Padre celestial, a mis hermanos, hermanas, a su servidor Señor, ayúdame, por favor, deme fuerza, para seguir hacia adelante Señor, peleando, esta buena batalla Señor, mis hermanos nuevos, Padre, fortaléceles, en el nombre de Jesús, Padre celestial, en esta hora, Padre celestial, oramos por José Peñalosa, que esté en la cárcel, Señor, fortalécele, ayúdale Señor, ahí donde está Señor eterno, dele fuerza, para que se mantenga firme, en el nombre poderoso, suyo Señor, le alabamos, y le adoramos Señor, en esta tarde, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, Gloria a Dios, que bueno es el Señor, en esta noche hermanos, puede tomar asiento, y le alabamos, gracias, Gracias.